Lo que estoy viendo con el radicalismo es que se está poniendo de pie, está convocando a toda la Argentina a liderar una coalición del Centro Popular. Bueno, les quiero agradecer a todos por estar presentes hoy. No fue la manera que todos hicimos querido, dado la pandemia. Pero bueno, en nuestro aniversario tenemos que pensar que el 130 aniversario de la Unión Cívica Radical tiene que ser el renacimiento de los sueños que tuvieron los revolucionarios del parque a la hora de pelear por la democracia, por el voto universal. Y nosotros ahora tenemos que buscar nuevos horizontes y pensar en las necesidades que tiene el país y la gente, como son la necesidad de una revolución ética y moral. Y el partido tiene que ser el estandarte que una a los argentinos detrás de esa revolución. Se nos vienen años muy importantes para nosotros. Tenemos que estar a la altura y tenemos que trabajar en las bases, yendo casa a casa y estando unidos para tener la fortaleza de poder ser gobierno en el 23. Bueno, este es un breve mensaje para todos mis queridos amigos del Comité Radical Arturo Ilia de la Ciudad de Salto, mi ciudad. Un saludo bien grande para Fernando en esta nueva etapa, esta nueva gestión que vas a emprender como presidente del partido. Muy virtuosa la etapa anterior y espero que esta sea llena de éxitos. También un cariño grande para Sofía, que asume la responsabilidad de conducir la juventud radical. Los felicito, los apoyo y estoy con ustedes. Y aprovecho para pedirle que extiendan mi saludo a todos los integrantes del Comité, a todos los miembros de la Comisión y a todos los militantes. Este es un año muy importante para nosotros, un año que vamos a tener desafíos muy, muy significativos. Y necesitamos estar todos juntos. Les dejo un fuerte y cálido abrazo. Hola a todo el Comité de Salto, especialmente felicitar a Fernando, a Sofía en Juventud y a ser extensivo a todos los miembros del Comité, a todos los militantes radicales. Y bueno, vamos a trabajar para seguir construyendo más radicalismo. Un beso enorme. Bueno, primero muchas gracias a todos por estar acá. Para arrancar quiero agradecer a Sofía, a Nico, a Fernando, a Jorge, a todos los que de alguna manera u otra hicieron posible que la juventud del Salto, después de tantos años, esté de nuevo conformada. Y nada, decirles que es un placer estar militando en un partido como Radicalismo, que tiene decimientos, valores tan profundos e importantes como la defensa de derechos, de la salud, de la educación, el respeto hacia las instituciones. Así que bueno, nada, muchas gracias a todos. Nada, lo que me motiva personalmente es que una persona de mi edad, o sea, o más chica o un poco más grande, la mayoría no están interesados en la política. Incluso muchos recorren, no quieren ni siquiera escuchar. Entonces, si nosotros, que somos el futuro, no nos preocupamos por esto, ¿quién si no? Bueno, siento que era el momento en que había que reactivar el partido y que había que volver a formar la juventud y por eso aspiramos casi más de 40 jóvenes a la juventud y estamos muy contentos por haber formado parte de esto, que fue muy hermoso, pese al contexto que estamos viviendo de pandemia, pero pudimos lograrlo. Así que por eso damos muchísimas gracias y adelante Buenos Aires y adelante Radicales. Quiero mandarle un fuerte abrazo a toda la juventud radical de Salto, en particular a Sofi y a Nico, con quienes tuve el enorme orgullo de trabajar para que se vuelva a constituir la juventud en un distrito tan importante como el de Salto. Y creo que, sin duda, son las personas indicadas para hacer un gran trabajo dentro del partido y sobre todo dentro de la juventud radical. Les mando todos los éxitos y un abrazo enorme. Hola a todos los amigos de Salto. Quiero hacerles llegar un saludo muy especial a Sofía y a Nico, que van a estar asumiendo la presidencia y la vicepresidencia de la juventud radical. Es un día muy especial porque significa que nuestro partido le vuelve a abrir la puerta al futuro, a la esperanza, y se anima a acompañar a la sociedad en uno de los momentos más difíciles. En serio decirles que se vienen momentos de muchísimo trabajo y que la juventud radical de Salto le diga a nuestro partido que está de pie y más viva que nunca, nos pone muy, muy contentos. Un abrazo enorme y espero pronto poder estar visitándolos. Bueno, les quiero mandar un gran saludo a Sofía y a Nico, que tienen la enorme responsabilidad de conocer los destinos de la juventud radical de Salto. No tengo duda que hagan un gran trabajo de la etapa de adelante. Estamos en un contexto ideal para el radicalismo, donde seguramente los saltenses puedan llegar a ser historia este año en la provincia de Buenos Aires. Y el gran objetivo que tenemos como juventud radical es conducir juntos por el cambio y ir hacia la gobernación y la presidencia en 2023. Ahí estará la juventud radical, por eso que tenemos una tarea muy difícil, pero muy importante, de ser la columna vertebral de toda esta reconstrucción del partido para la volver a ser gobierno y poderse hablar de una vez por todas, todas las iniquidades de nuestra democracia que le dio Raúl Fulgin en 1983. Les mando un gran abrazo y ahí estaré recorriendo la segunda sección y en Salto cuando se levante un poco esto de la cuarentena. Un gran abrazo. La unión cívica radical tiene que liderar el proceso que necesitan los argentinos. Discutir el futuro, el desarrollo y no seguir siempre discutiendo el subdesarrollo sustentable. Gracias. 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 Gracias.